Debería ser seleccionada ya que nuestra iniciativa aporta muchos factores a la localidad, entre ellos la adaptación a la tecnología, la construcción de una sociedad más culta y crítica y los cambios positivos que genera nuestro proyecto educativo en prevenir componentes como la ansiedad e incentivar el crecimiento de la autoestima y la confianza de nuestra población mayor. Para nosotros sería de gran gratitud quedar convocados para poder llegar a cada adulto mayor de la localidad de San Cristóbal, toda vez que es de gran importancia brindar un proceso de alfabetización efectivo. Implementamos el servicio de la educación formal dirigida a todos los adultos mayores de la localidad de San Cristóbal, servicio por el cual adquieren las bases de los conocimientos suficientes para acceder a su titulación de bachiller superándose personal y académicamente. El Colegio Mario Luis Rodríguez Cobos, institución que quiere llevar a cabo la iniciativa, es reconocido por su movimiento humanista, en el cual se destaca por su amplia colaboración con las demás personas. Por ende, la estrategia que implementaríamos estaría centrada no en la competencia, sino en el importante objeto social que juega la educación. Todo tipo de agentes externos son bienvenidos a aportar a nuestro proyecto de alfabetización adultos mayores. ¡Todos somos más!